El Espíritu Santo y el buen testimonio de tu vida El Espíritu Santo y el buen testimonio de tu vida Busca por favor en Efesios capítulo 5 Y hoy vamos a ver este texto, Efesios 5 del 14 al 20 Efesios 5 del 14 al 20 Y nos vamos a concentrar en este tema tan importante De la persona del Espíritu Santo Y también sobre cómo Él es el único Que nos puede capacitar para la vida cristiana Efesios 5 del 14 al 20 Le damos lectura todos juntos por favor, comencemos Por lo cual dice Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad pues con diligencia comandéis No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto, no seáis insensatos Sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor No os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros Con salmos, con himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias por todo Al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre, gracias te damos Porque nos permites El privilegio, la bendición De reunirnos Y de exaltar tu nombre De darte gracias De reconocer que tú eres El único Dios verdadero Creador de todo el universo Y creador de nuestras vidas Gracias Padre Te damos Porque a través de esta semana Te has manifestado con nosotros Has sido bondadoso Paciente Nos has mostrado tu poder Tu sabiduría Y tu misericordia Así como también Señor Tu clemencia y tu perdón Gracias Aún te damos Porque habiendo caído Pues acudimos a ti Lo confesamos Y tú nos restauraste Esa comunión preciosa E íntima contigo Señor Y también te damos Gracias por la presencia De tu Espíritu Santo Quien habita En nuestros corazones Y quien es Que nos da Señor La capacidad La fuerza El gozo Para obedecer Tu voluntad Y Señor Pues oramos también Rogando la limpieza De nuestros corazones Y de nuestras mentes Para que no haya nada Que nos Impida El entender Tu buena voluntad Y que tu Espíritu Santo Señor No solamente Nos ilumine Sino nos siga Transformando Para reflejar Cada día Fielmente A Jesucristo Tu Hijo Señor Que tu presencia Sea sobre todos Aquí presentes En el dulce Nombre de Jesús Te lo rogamos Con acciones de gracias Amén Padre Bueno hermanos Hoy vamos a ver La importancia Del Espíritu Santo Y el buen testimonio De nuestra vida Hay un testimonio Con palabras Que tenemos que dar Sin duda alguna Y es explicar Quien es Jesús Y es explicar Su Evangelio Pero también Parte de nuestro testimonio Mis hermanos Es el estilo de vida Nuestras acciones Nuestros hechos ¿Verdad? Y muchas veces Nuestras palabras No tienen mayor Impacto En la vida De las personas Porque ellos Están viendo Otra cosa En nuestra vida Entonces tenemos Que corregir Esta situación Porque el buen testimonio Ahora se nos manda Como creyentes A mostrar un buen testimonio Y el buen testimonio Con las acciones Es la mejor preparación Para un testimonio Eficaz Con las palabras El buen testimonio Con las acciones Con nuestra vida Es la mejor preparación Para que la gente Puede escuchar Nuestras palabras Las palabras Del Señor Ahora El asunto es que Para ello Es indispensable Es necesario Depender Confiar En el poder Y en la guía Del Espíritu Santo No hay otro instrumento Excepto la palabra De Dios Obviamente Y la iglesia Hay tres recursos Que Dios nos dio A los cristianos Para madurar Y para vivir En plenitud Que son Su palabra El Espíritu Santo Y la iglesia ¿Verdad? Entonces La vida cristiana Victoriosa y poderosa Porque esa es la voluntad De Dios Que cada creyente Viva la vida abundante Que Cristo vino a darnos ¿Verdad? Y por abundancia Se entiende Una vida abundante En sabiduría En fe En amor En esperanza En entrega No estamos hablando De ser millonarios Ahora si Dios Quiere a alguno De sus hijos Hacerlo así Pues es la voluntad Del Señor Pero esta abundancia En Cristo Es la abundancia De su presencia ¿Verdad? Entonces El Espíritu Santo Que mora dentro De nosotros Es quien va a reproducir La vida de Cristo En y a través De nosotros ¿Por qué la importancia? Como vemos aquí En este mandamiento Porque es un mandato En Efesios 5.18 Dice Pablo No se embriagueis Con vino En lo cual hay Disolución O sea Esta palabra Significa desenfreno Entonces En el vino Siempre hay Desenfreno Entonces Dice la escritura Más bien Sed llenos O sea No seas lleno Del vino Sino sed lleno Del Espíritu Santo ¿Verdad? Ese es el mandamiento Bueno Vamos a ver Varios puntos Hermanos ¿Qué significa En primer lugar Ser lleno Del Espíritu Santo? Bueno Significa Si quiere anotar ¿Verdad? Es El control Y la guía Del Espíritu Santo Sencillo Voy a dar Algunas definiciones Muy breves Pero que van a enriquecer Un poquito Este concepto Esta doctrina ¿Qué significa Ser lleno Del Espíritu Santo? Bueno El Espíritu Santo Es Dios No es una fuerza O no es un poder Es Dios Es una persona divina Que tiene fuerza Y tiene poder ¿Verdad? Pero es una persona Divina Y que nos ha sido Dado el Espíritu Santo Desde el instante En que usted Se arrepintió Y se convirtió A Cristo En ese momento El Espíritu Santo Vino a su vida Y le bautizó ¿Qué significa Bautizar? El ser llenados Y el ser colocados ¿Verdad? Dentro del cuerpo De Cristo Esa es la función Inicial del Espíritu Santo Hacernos parte de Cristo Unirnos a Cristo Para eso es el bautismo Y no Esto La evidencia De ser bautizado En el Espíritu Santo No son lenguas Ni es caerse Ninguna de estas cosas Son bíblicas Es por fe El viene a nuestra vida Y entonces Nos hace parte De Cristo Estamos unidos A Cristo Ser llenos Del Espíritu Santo Significa ser Controlados Constantemente Por el Espíritu Santo En nuestra mente Emociones Y voluntad Y ahí está el reto ¿Qué puede controlar Mis hermanos Sus pensamientos Sus emociones Y su voluntad Constantemente Ninguno de nosotros ¿Verdad? Porque la carne Cuando quiere tomar El control De la mente De las emociones Y de la voluntad Pues la carne Es y siempre será Egoísta Entonces El ser humano Opera O bajo la carne Bajo sus instintos O va a operar Bajo el poder Del Espíritu Santo No hay más alternativa Que esta Ahora Si es la carne Obviamente ahí está La influencia De Satanás ¿Sí? Pero Vivir lleno Del Espíritu Santo Es ser controlados Por él constantemente Ahora Aquí mis hermanos Es cuando uno Comienza a ver Bueno Pero hay ciertos Problemas Y emociones Que traigo arrastrando Y este Complejos Y traumas Y que Pues yo creo Que necesita Una terapia No Necesita usted Entender bien La Biblia Y depender Del Espíritu Santo Seguro Porque Dios Es suficiente Y su palabra Es suficiente ¿Por qué acudimos Esas muletas Del mundo Porque no Ignoramos Y no experimentamos El poder Del Espíritu Santo De Dios Mis hermanos Si no entonces La salvación En Cristo No sería completa Sería insuficiente Y entonces Pues sí Échele una manita Al Señor ¿Verdad? Pero cuando usted Conoce bien La palabra ¿Verdad? Y confía En el poder Y en la suficiencia Del Espíritu Santo De Dios Mis hermanos Hay un cambio Porque hay un cambio Porque el Espíritu Del Señor Es todopoderoso Para transformar A la persona Más dura de corazón Cuando se convierte A Cristo Él ha prometido Darnos un corazón nuevo Un corazón de carne Es decir Un corazón sensible A su palabra Entonces Ser lleno del Espíritu Santo Es también Ser lleno de su palabra Porque ser lleno De la palabra Y ser lleno del Espíritu Produce los mismos resultados Acabamos de leer Ahí en Efesios 5 Y cuando usted lee Por ejemplo Colosenses 3.15 Ajá Compare Idea que son Los mismos resultados De ser lleno Del Espíritu Santo Y ser lleno De la palabra Ahora Ser lleno De la palabra Es vivir la palabra No solamente Llenar el intelecto ¿Verdad? Sino Ser llenos De la palabra Que actúe En nuestro corazón Y por ejemplo Dice Colosenses 3.15 Y la paz de Dios A ver Colosenses 3.16 Perdón Colosenses 3.16 La palabra De Cristo More En abundancia En vosotros Y vea los resultados Enseñándonos Y exhortándonos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Se da cuenta El mismo efecto Cuando el creyente Es lleno Es lleno de la palabra Y es lleno Del espíritu El mismo efecto Se comienza A dar Y otra más Definición más De ser lleno Del espíritu santo Es Vivir Con una conciencia Permanente De la presencia Personal De Cristo Y permitir Que su mente Y su palabra Dominen Nuestra vida Espero que con estas Definiciones breves Pues aclaren ¿Verdad? Lo que significa Ser lleno Porque ahí hay mucha confusión En cuanto a ser lleno Del espíritu santo Piensa que son caídas Contorsiones Y un montón de señales Que no están en la escritura Ok Dos Ser lleno del espíritu santo Es un mandato Para todo creyente Para todo creyente Ahora ¿Por qué mis hermanos? Porque la vida cristiana Victoriosa Solamente se puede vivir De una manera Eficazmente ¿Cómo? Dependiendo del espíritu Del señor Eso es todo Por eso Dios Nos dio su espíritu Porque él sabía Que la vida cristiana Es imposible De vivir Por el esfuerzo propio No se puede hermanos Y si lo tratamos De hacer Una de dos O nos volvemos Legalistas O sea Vivimos de apariencia Externamente Tratando de obedecer Para que los demás Vean que Que si nos comportamos Cristianamente Pero dentro No está La realidad La esencia De su presencia Entonces Podemos volvernos Religiosos Legalistas ¿Verdad? Y conocer la Biblia Y aplicarla Aquí y allá Pero Si no estamos Dependiendo del espíritu Santo hermanos Simplemente Estamos cayendo En una situación Externa De apariencia Entonces Es indispensable Depender del espíritu Santo Todos los días Y en todo momento De él Para un buen Testimuno Y ahora si Vamos a entrar A cuatro esferas A cuatro áreas En las que necesitamos Ser llenos del espíritu Santo Número uno Vamos a Efesios 5 23 Ahora Ve el contexto Efesios 5 18 Habla del espíritu Santo ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver ya lo encontró Efesios 5 18 Entonces Dice Ser llenos del espíritu Ahora Según el contexto Después ¿Verdad? O cuando estamos viviendo En la llenura del espíritu Santo Bueno Eso mis hermanos No es algo Diríamos Místico Oye Pues yo tengo una visión Y que el espíritu Vino Y Espérese No No es una situación Mística Es por fe Es por fe Lo que dice la Biblia Lo creemos Entonces Cuando yo rindo mi vida Al control del espíritu Santo Ahora Dos cosas Hay un bautismo Solamente Un bautismo Y es cuando usted Viene a Cristo Y es para unirle Al cuerpo de Cristo Y es para que le llene Con su presencia Hay un bautismo Pero debe haber Muchas llenuras Eso sí Ajá Entonces No es el bautismo Que es La presencia inicial Del espíritu del señor Para unirnos A Cristo Y a su cuerpo Porque para eso Es el bautismo Para incorporarnos Al cuerpo Espiritual de Cristo Y dos Otra cosa Es la llenura Ahora sí Mis hermanos Nunca se nos manda Ser bautizados Se nos manda Ser llenos Ajá Porque una vez Que creemos en Cristo Hay sí mis hermanos De aquí hasta que Cristo Venga Necesitamos llenura Tras llenura Tras llenura Tras llenura Todos los días Ahora por qué Porque en transcurso De la vida Pues a veces Tropezamos A veces nos descuidamos A veces flaqueamos La verdad A veces le damos Lugar a la carne Entonces Deja de haber Esa llenura No se va Al espíritu santo Lo que disminuye Es su poder Disminuye Su influencia Positiva en nosotros Pero sigue estando ahí Por eso necesitamos Si hemos quedado En un pecado En un descuido Ante el señor Bueno señor Límpiame Lo confesamos Y el santo espíritu Toma por favor El control De mis pensamientos De mi voluntad De mis emociones Y el vuelve a llenarnos Verdad Y continuamos Nuestro caminar en Cristo Ahora En ese contexto Mis hermanos De la llenura Del espíritu santo Ahora Vamos a unos aspectos Diríamos De la vida Comidiana Verdad Prácticos Ok Y en el versículo 21 Que interesante Que el apóstol Pablo Piensa aquí a mencionar En primer lugar La vida del hogar La vida de la familia Entonces Primer punto Anótelo O memorícelo Usted necesita ser lleno Del espíritu santo En su hogar En su casa En su casa Y vamos ahora Cómo se muestra La llenura Del espíritu En un creyente Verso Versos 22 Y 23 Efesios 5 22 y 23 Y comienza Con las hermanas Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y él Es su salvador Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus maridos En todo Bueno Tres del ciclo Los poderosos Y yo creo que Muy claros Mis hermanos Y en este caso Mis hermanas Mujeres Porque al rato Te vas a hablar De los varones Mujeres Las hermanas Casadas Usted necesita Ser llena Del espíritu santo Para someterse A su esposo Ahora La verdad En muchas hermanas Es una gran lucha Someterse a sus maridos ¿Verdad? Porque dicen No, pues yo ¿Por qué me voy a sujetar? Si somos iguales Ahora Con este agujer Del movimiento feminista Que es un Concierto Por los abusos De los hombres En ese sentido Estamos de acuerdo Es una reacción ¿Verdad? Una reacción Pendular En donde De un extremo A otro extremo Pero O que De la culpa Pues la tenemos Los varones Por no estar Tratando bien A las mujeres ¿Verdad? Pero bueno De ahí Muchos Toman esa bandera Ahora estoy hablando De mujeres Del mundo Que no conocen a Cristo Pero Usted que conoce a Cristo Hermana Usted no puede Vivir bajo Las enseñanzas Del feminismo Usted debe aprender A vivir De Cristo Y de la palabra Cristo no se equivoca Al feminismo Si Porque Pueden llegar Extremos Entonces Que mejor Que Dios En su sabiduría Deja escrito Bueno A ver Hermanas Que tienen que hacer Someterse A sus esposos Ahora Que es la sumisión Déjeme decirle Lo que no es la sumisión Sumisión No es que la No es que abusen De usted ¿Verdad? Sumisión No es que la Estén insultando Y agrediendo Claro que no ¿Verdad? Que usted no diga nada No Y tampoco Sumisión Es que usted sea una persona Que la traten Servilmente No Nada de eso Es sumisión La sumisión Es que la esposa Se pone Voluntariamente Bajo la autoridad De su esposo Siendo que son iguales ¿Verdad? Porque tenemos que entender Que delante de Dios Varón Y mujer Ante los ojos del Señor Somos iguales Tenemos el mismo Diferentes funciones Eso De acuerdo ¿Verdad? Hay funciones Que Dios dejó Claramente establecidas En Hermanos No tenemos que andar Inventando Que tiene que hacer La mujer Y que tiene que hacer El esposo Tenemos que ir a la Biblia Cuando usted Deja la Biblia Entonces Claro Muchas de estas cosas Van contra La cultura Del día De hoy ¿Verdad? Y hoy Mucha gente Diría No ¿En qué siglo Están? ¿Verdad? Eso déjalo Para los retrógradas Para No No somos retrógradas Siempre la Biblia Es vigente Porque Dios Es vigente Y es actual Y dice la escritura Jesucristo es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Entonces La palabra de Dios Nunca pierde Ni relevancia Ni vigencia Ni poder Entonces Hermanas Usted se sujeta Voluntariamente Bajo la autoridad De su esposo Entendiendo que es igual Que usted Pero con diferentes Funciones A fin de que De que Dios Sea glorificado En su sujeción Por eso dice aquí Que tiene que Sujetarse ¿Verdad? Como al Señor Como al Señor Entonces aquí está Un parámetro No es una sujeción Ciega No es una sujeción En donde se le trate Como esclava Ni como algo inferior Por favor Nada de eso Si no es Voluntariamente Me sujeto A la autoridad Que Dios Te está designando Como cabeza De esta casa ¿Verdad? Y su actitud Mi hermana dice Sujétese Como usted se sujeta A Cristo Y como se sujeta Usted a Cristo Pues tiene que ser Con vos Ahora yo sé Que es un reto Por eso estamos hablando Necesitamos Depender Del poder Y de la presencia Del Espíritu Santo Porque eso hermanos ¿Verdad? Es un desafío Entonces La mujer Tiene un gran valor Claro que sí Y debe de cumplir Su papel Y sus funciones Punto clave Para las hermanas Su actitud Su actitud Y cuando hay diferencias Y hay problemas Punto número uno Es su actitud Si usted ve un problema Y ve una situación Difícil que puede Salirse de control O que usted puede De dos formas Tratar de Solventar O reclamar O reclama ¿Verdad? Con gritos Y sombrerazos O va con la actitud Correcta ¿Cuál quiere Que va a ganar? No, no son los gritos Y sombrerazos Va a ganar Su actitud Correcta Cuando usted A ver Aquí hay un problema Y estoy Que verá Que no aguanto Ora al Señor Señor ¿Verdad? Y ayúdame Para tratar Esta diferencia Por mi esposo Una vez que usted Lo ponga en oración Y actúa De esa forma Va a ver La diferencia ¿Cómo habrá Una diferencia Con los esposos A los esposos Se nos dice Bueno Número uno Que somos Cabeza De la mujer Así como Cristo es Cabeza De la iglesia Entonces Se nos Tiene que ser El líder De su casa Pero su liderazgo Tiene que ser Como el de Cristo Y ahí es donde Muchos varones ¿Verdad? Pues simple y sencillamente Tropezamos ¿Verdad? Porque queremos Dirigir O queremos Liderar la casa O a veces Hay un liderazgo Pasivo En donde los varones No están haciendo Mayor cosa Muchos varones Dicen Mira yo Con que traiga Aquí el gasto Y la quincena Ya cumplí Y tú Hazte bolas Con los hijos Y hazte bolas Con todo ¿Verdad? Que hay algunos Así Bueno Pues la Biblia Dice todo lo contrario No se dirige No se dirige Se dirige Como Cristo Estuvo aquí Gobernando Y dirigiendo A su A los discípulos ¿Verdad? Entonces Verso 23 Vamos con los varones Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Entonces Aquí nos encontramos Con otro reto Igual varones Solamente Siendo llenos Del Espíritu Santo Vamos a poder Amar A la mujer A la esposa Como dice La escritura Ahora ¿Cómo? Le voy a dar Por lo menos Tres Tres características Que no son todas Pero tres que sobresalen Número uno El varón Tiene que amar A su esposa De manera sacrificial Sacrificial ¿Por qué? Porque Cristo Amó a la iglesia Y él se sacrificó Por la iglesia Entonces Si usted no quiere Ya quizás De novio Usted dice Si yo me sacrifico Por ti Te bajo la luz No quiere ir Ni por las tortillas Entonces Tiene que haber Un amor Sacrificial No es el amor Mis hermanos De imposición Si no Ya no es amor ¿Cómo dirige Cristo a su iglesia? Con amor Imponiendo Su voluntad Él manda Que hagamos Su voluntad Pero no hay Una fuerza Coercitiva ¿Verdad? En donde Dios No se está diciendo Pues a fuercitas Él da una orden Porque nos ama Y sabe que es Lo mejor Dos Dice también El apóstol Pablo Que Verso 28 Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a Sus mismos Cuerpos El que ama A su mujer Así mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Entonces observe Que tiene que haber Una provisión De su esposo Y de su familia ¿Cómo? Proveyendo Ahora Proveyendo espiritualmente ¿Verdad? Y proveyendo también Económicamente Ahora La función Número uno Del mantenimiento Material de casa Es del varón No es de la mujer Ahora la mujer Puede ayudar A apoyar Claro que sí ¿Verdad? En consentimiento Con su esposo Pero la responsabilidad Número uno Es del varón Número tres Pues nosotros Tenemos que ser Mis hermanos Fieles al señor Y en este caso Fieles a la esposa Esto es fiel Y usted y yo Tenemos que ser fieles Y varones Para ser Franco Con ustedes Los varones Estamos siendo Bombardeados Con muchas situaciones Que nos pueden llevar A una infidelidad La verdad Y si usted No se pone Las pilas Santas Este El mundo No se está Bombardeando Sexualmente Usted sabe Que los varones Somos más atraídos En este aspecto Las mujeres ¿Verdad? Ese es nuestro Talón de Aquiles Entonces Si no cuidamos En mente En corazón Etcétera Etcétera Cuidado Porque una tentación Puede ir poco a poco Cuando menos Rún Cuando menos lo pensamos Ya podemos caer Bueno entonces La Biblia nos dice Ama Como Cristo amó A la iglesia Ama hacia tu mujer Díjela Y otra cosa Hermana ¿Está de acuerdo? Amén Ahora No es el amor perfecto Como el de Cristo Pero vamos a Vamos creciendo en amor Entonces Hay esa situación Ok Los hijos Vamos a Efesios 6 Seguimos en este contexto Del Espíritu Santo Hijos Obedeceden el Señor A vuestros padres Porque esto es justo A tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Entonces Jóvenes Necesitan Para obedecer a sus papás Ahora El punto es que En la adolescencia Y en la juventud Es cuando el joven Se torna más rebelde Así es Está tomando independencia En su vida Está dejando ya De ser dependiente De sus papás Está en una transición Que entendemos ¿Verdad? Pero jóvenes Ustedes tienen que A fin de cuentas Escuchar a sus papás A sus papás En el Señor En el Señor Es decir Que Si una mamá Te dan una orden Que quebrante Un principio bíblico Pues tú tienes que decir Con todo respeto No papá Y no mamá Con todo respeto O sea Es porque Va contrario A lo que dice la Biblia Puedes platicarlo así ¿Verdad? Que será raro Cuando un papá Te diga eso A una mamá ¿Verdad? Pero si seguís a dar Fuera de ahí Tienes que escuchar Los buenos consejos De tus padres Cuando ellos te dicen Oye cuídate De este amiguito De esta amiguita Este etcétera Vas a salir Llegas por favor A tal hora ¿Verdad? Este Y si vas a decir algo No andes mintiendo No andes mintiendo Porque Cuando uno miente La pregunta es ¿Quién engaña a quién? Joven Si tú estás mintiendo A tus papás Y crees que los estás engañando Te voy a decir algo Una pregunta ¿Quién crees que está engañando? ¿A tus papás? No Tú te estás engañando A ti mismo Porque estás Quizás estás haciendo cosas Que sabes Y te van a perjudicar Tarde que temprano Entonces mejor Honra a tus papás Respétales Quédelos No les grites No les grites Controla tu carácter Pídele al Señor Señor Ayúdame ¿Verdad? Estoy de malas Pero ayúdame Para entender A mis papás Para obedecerlos Y puntuar También por ellos Si están en una decisión Equivocada Bueno Plantea tú De manera Respetuosa Tu punto de vista ¿Verdad? Y pídele al Señor Señor No me están entendiendo Ayúdalos a entender Bueno pues Dios Escucha la oración Y si uno como papá Porque también papás Tenemos que entender Que nos equivocamos ¿Estamos de acuerdo? Que a veces Nos equivocamos Bueno Y si en algo Estamos equivocando Bueno pues Equivocados Corregimos Ok hijo Discúlpame Creo que me excedí ¿Verdad? No fue lo correcto Y te ofrezco una disculpa El pedir una disculpa Pedir perdón No le resta autoridad Al contrario Lo pone más en alto Y lo afirma Porque el hijo ve Reconocen Que se equivocaron ¿Verdad? Bueno pues adelante Entonces mis hermanos En esta espera De la necesidad De ser llenos Del Espíritu Santo En casa Debemos concluir Que no podemos ser Candil de la calle Y oscuridad de la casa Comenzamos a brillar En casa Es el reto Si hermanos Porque en casa Nos conocen bien Nos conocemos bien Todos Entonces necesitamos Por el Señor Bendice nuestro hogar Bendice nuestra vida Para que tengamos No el hogar perfecto Porque no existe El hogar perfecto No existe Para existir Y aspiramos a eso Pero mientras Estamos aquí Mis hermanos Tenemos que reconocer Vamos a tener A veces tropezones Equivocaciones A veces conflictos Etcétera Alguna que otra Tormenta por ahí En la familia Bueno Señor Dios traerá Bonanza En medio de la tormenta Y corregirá Y nos dará Sabiduría Lleno del Espíritu Santo Amén Ah ese amén Está muy fuerte Se ve que si Ah ok Que bueno Dos El Espíritu Santo De nuestra vida Laboral En el trabajo Y en la escuela Efesios 6 Versos 5 Al 7 Siervos Ahora está hablando aquí Empleados O trabajadores ¿Verdad? Obedeced a vuestros Amos Al jefe ¿Verdad? A vuestros amos Terrenales Con temor Y temblor O sea Con respeto Con sencillez De vuestro corazón Como a Cristo Otra vez Siempre el modelo En todo Mis hermanos Es Cristo Cuando perdemos Ese punto Vamos a tomar Modelos equivocados Siempre es Cristo El modelo Seguimos Versos 6 No sirviendo O sea Cuando estés trabajando Y estés estudiando No sirviendo al ojo Como los que quieren Agradar a los hombres Sino como siervos De Cristo De corazón Haciendo La voluntad de Dios Sirviendo De buena voluntad Como al Señor Y no a los hombres Sabiendo que el bien Que cada uno Hiciere Eso recibirá Del Señor Sea siervo O sea libre O sea jefe O tenga su negocio Verso 9 Y vosotros Amos O sea Un gerente Supervisor Si tienen alguna Línea de autoridad X Verán la jerarquía Laboral Y vosotros Amos Haciendo con ellos Lo mismo Dejando sus Amazas Sabiendo que el Señor De ellos Ahora está hablando También de creyentes Que creen en Cristo De creyentes que también Trabajan en esa Empresa En ese negocio Etcétera Sabiendo que el Señor De ellos Y vuestro Está en los cielos Y que para él No hay acepción De personas Entonces Necesitamos ser llenos Del Espíritu Santo En la vida laboral O en este caso A los jóvenes Que quizás no están Trabajando En la escuela Si quiere usted Tener un impacto Positivo Con el Evangelio De Cristo Escuche lo siguiente Usted tiene que cultivar Credibilidad Credibilidad Porque Si usted les va A compartir el Evangelio Pero ven que usted Siempre llega tarde Que se sale antes De las horas Que tiene que salirse Que no cumple Que es descuidado En su trabajo Pues a la hora Que le hagan De Cristo Dice No mira Primero cambia Y después me hablarás De tu Evangelio Por eso hermanos Tenemos que cultivar Credibilidad Hay cuatro cosas Escríbalas Que hacen a una persona Creíble En su trabajo En su trabajo En la escuela Número uno Una actitud apropiada Hacia la autoridad Porque aquí habla ¿Verdad? O sea Ten cuidado Como tratas A tu jefe Número uno Una actitud apropiada Hacia la autoridad O sea Respeto No pongas Al tú Por tú Con el jefe Porque a veces Hay presiones Pero sabes Que al jefe Lo están presionando Entonces el jefe En su desesperación Pues también te presiona A ti Entonces entiende Esa línea Y no te le pongas Al tú Por tú Ahora hay formas De tratar las cosas Y hay tiempos Si ves que tu jefe O alguien en el trabajo Están alterados No es el momento Para arreglar La diferencia Lo que está habiendo Por ahí Tranquilos A ver Hay esto Yo veo las cosas Desde otro punto de vista Creo que sí Y con eso Mira Vas a lograr Muchísimo más Que ponerte a discutir O ponerte agresivo Etcétera Etcétera Ok Dos Para tener una credibilidad Debes de tener Iniciativa En tu trabajo ¿Verdad? Entonces Sé una persona Que emprende Que toma una iniciativa Que no se esconde Ni evade responsabilidades Porque cuando tú Tienes iniciativa Todo eso Va abonando A tu credibilidad Oye Este es un buen trabajador Es una buena trabajadora Tiene iniciativa Tiene ganas ¿Verdad? Es responsable Y te van tomando en cuenta Para futuros ascensos O para otras cosas Tres Ten un compromiso Para hacer las cosas Bien hechas Ten un compromiso Para hacer las cosas Bien hechas Te vea tu jefe O no te vea tu jefe Haz las cosas Bien hechas Porque eso Con eso Estás dando testimonio Dice el escritur Hazlas como para el Señor O sea Pon el más alto nivel O sea Haz las cosas Bien Lo estás haciendo Como para el Señor Entonces Cuando hacemos las cosas Bien hechas Mis hermanos Si usted tiene un empleo No sé X ¿Verdad? Y usted hace bien las cosas Ese empleado De seguro Va a regresar Pero si usted en su negocio Le pone caras No le da el cambio correcto Y le da un mal producto ¿Usted cree que va a regresar? No El último lugar Al que regreso Es aquí No me atendieron bien Me cobraron de más Y además Mira El producto Está todo echado a perder Entonces Hay que hacer las cosas bien Y cuatro Para obtener credibilidad Se requiere Honradez Honradez Si un lápiz O un bolígrafo Es de la empresa Pues es de la empresa Y lo dejas Y detalles Porque la honradez No está en las cosas grandes La honradez Comienza con los detalles Amén Bueno entonces Tenemos que ser llenos Del Espíritu Santo En nuestra vida Laboral Y en la escuela Jóvenes No copies Obviamente ¿Verdad? No copies Ponte a estudiar No hay otra Más que quemarse Las pestañas Y pídele a Dios Señor Dame sabiduría Dame entendimiento Y ayúdame A prepararme bien O sea No puede solamente Con oración Ay si Señor Bendíceme Y no estudias Ay Dios No me contestó ¿Por qué sacaste eso? ¿Por qué tornaste? Pues Dios No respondió Mi oración Yo le pedí No, no, no ¿Estudiaste? No, pero te aventaste Cinco horas Ahí este Con tus juegos Ahí Con tus videojuegos ¿Verdad? Ahí si Cuando debiste De mejor Haber invertido Ese tiempo En estudiar Bueno, entonces Ah, dejamos Porque algunos jóvenes Me están mirando feo Ok, seguimos Al tercer punto Necesita ser lleno Del Espíritu Santo En su lucha diaria En su lucha diaria ¿Sabí usted? Que hay una lucha diaria Que todos los creyentes Tenemos Y está en Efesios 6 Seguimos en ese contexto Y Efesios 6 Dice en el versículo 10 El apóstol Pablo Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Y vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Ahí está Para que podáis Estar Firmes Contra las acechanzas Contra el ataque Del diablo Verso 12 Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne O sea Hay una lucha Pero es una lucha De carácter espiritual Demoníaco Dice aquí Sino nuestra lucha Es contra principados Contra potenciados Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Tomad Toda la armadura De Dios Para que podáis Y aquí está Resistir Resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Estar que Firmes Ah que problema Hay en las iglesias De hoy Con muchos hermanos Que no están firmes En la fe Son muy inconstantes No son firmes No son fieles Al Señor Porque Satanás Los trae como trapeador Y el mundo Los trae como trapeador Por aquí Por allá Andan inconstantes Por todo viento De doctrina Y por los placeres Del mundo Y por los afanes De este mundo Porque no han aprendido A estar firmes En la fe En Cristo Jesús Y era tiempo Para que fueran Que íntes Maduros Mis hermanos Ya muchos de ustedes Digo yo no sé Verdad Pero ya muchos de ustedes Debiesen ser Como un árbol Frondoso Bajo Pero hay hermanos Quiero estar Quiero estar firme Quiero estar firmes Ya no quiero que Satanás Me esté Trayendo para aquí Para allá Altas y bajas Sino ser lleno De tu Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Hermanos Con gusto Obviamente Que vuelve a tomar El control De nosotros Y rendimos Y vamos a la victoria Amén A menos que esté lleno Del Espíritu Santo Usted perderá Batallas Y batallas Y batallas Hasta que dependa De él Y número cuatro La cuarta esfera En la que necesita Ser lleno Del Espíritu Santo Es en su vida De testimonio Versos 18 Y 19 Versos 6 En su vida De testimonio Y aquí dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Ahí está ¿Verdad? O sea dependiendo Del Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Y por mí Dice Pablo Oren por mí A fin de que Al abrir mi boca Me sea dada palabra Para dar a conocer Con denuedo O sea con valor Con confianza Dice aquí El misterio Del Evangelio Por el cual Soy embajador En cadenas Que con denuedo Hable como debo Hablar Entonces mis hermanos Estamos ser llenos Del Espíritu Santo Para que nos use Y nos dé valor Confianza Y yo les digo una cosa Muchos hermanos Están paralizados Por el temor Porque no han aprendido A depender del Espíritu Santo Dice Pablo Timoteo Timoteo Da testimonio De Jesucristo No temas Porque Dios No nos da Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Entonces la cura Que es Cristo Cuando usted Cuando usted Deja de luchar En la carne Y depende del poder Del Espíritu Santo Mis hermanos La vida cambia Totalmente Porque ya la vida Cristiana no se convierte En una carga O en un deber Como dije En un legalismo De deber solamente Cuestiones externas Sino se convierte En un gozo Amar a Cristo Seguir a Cristo Confiar en Cristo Eso lo da La llenura Del Espíritu Santo Ok Permítame Otros tres cuartos de hora Y ya concluyo No no es cierto Ya acá estoy Por aterrizar esto ¿Cuáles son los resultados De ser llenos Del Espíritu Santo? Ok Tres Aquí levanto Por lo menos tres Y seguimos en Efesios Efesios 5 Verso 19 Otra vez Cuando usted Se embriaga Con vino Ahora No solamente Con alcohol literal Porque hay otras formas De embriagarnos Mis hermanos ¿Sabe usted eso? O sea ¿Qué hace el vino? El vino lo que produce Es desenfreno Y perdición De control Entonces En el mundo Hay muchas clases De vino Que pueden ser Distracciones Hay gente Que En ciertos entretenimientos Están ahí Horas perdidos En un entretenimiento Y usted puede decir Si no tiene nada de malo No A ver 15 y 16 Y a esa situación Me dice usted Si no tiene nada de malo ¿Verdad? Pues con diligencia Como andéis No como Necesino como sabios Aprovecha Bien El tiempo Porque los días son malos Ahora No está mal Que te diviertas un rato Está bien Que tengas algunas distracciones Está bien Todas las tenemos El punto es Cuando ya estamos Nos estamos excediendo En ese tiempo Y entonces Estamos desaprovechando El tiempo Bueno Entonces estaba hablando De como hay cosas Situaciones en la vida A veces Una amistad Cada vez Nos puede estar Embriagando ¿Verdad? Porque nos puede estar Apartando del Señor Nos puede estar Influyendo con ideas Contrarias a la palabra de Dios Este Una persona puede Estarnos mal aconsejando ¿Verdad? Nos está embriagando En cierto sentido O sea Hay situaciones que Estar llevando A un desenfreno Ok Vamos al Al resultado Número uno Bueno Cuando usted Dicieron el Espíritu Santo Hay tres Relaciones Tres Relaciones Escríbalas Número uno Usted cambiará En su relación Con Dios Lo primerito Y donde está Ese resultado En el verso 19 Cuando usted Es lleno del Espíritu Santo Dice aquí Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros Corazones Entonces En su relación Con Dios Usted tendrá Un Espíritu De adoración Usted tendrá Un Espíritu De adoración ¿Qué significa eso? Que usted Cuando es lleno Del Espíritu Alabará Al Señor Continuamente Como dice Al Rey David Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre Y engrandeceré Tu nombre Usted No perderá Esa comunión Con el Señor Tendrá Un Espíritu De adoración Querrá cantarle Al Señor Si usted No tiene que Esperarse el domingo Para alabar a Dios Toda la semana El cliente Debe estar Con esa actitud Y también Explicándole Con cantos ¿Verdad? Hay himnos Preción Hay alabanzas Preciosas Que tienen buena doctrina Pues cántele Al Señor Si tiene su CD O otro Médito ¿Verdad? Póngalos Y también Y alabia A su Señor ¿Verdad? Ok Dos Segunda relación Habrá un resultado Diferente En su relación Con las circunstancias Observe En su relación Con las circunstancias Es decir Usted tendrá Un espíritu De gratitud Un espíritu De gratitud Continuo Efesios 5 20 Dice aquí Dando siempre Gracias Por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Ahora hermanos Pues todos Tenemos circunstancias A veces bien difíciles Y a veces bien adversas Y cuál es su actitud Cómo reaccionamos Con enojo Este Si usted es lleno Del Espíritu Santo Usted va A decirle Señor Aunque no te doy gracias Quizás por un accidente Por lo que sucedió El punto Te doy gracias En medio de lo que estoy pasando ¿Verdad? Quizás puede ser Una cirugía Quizás puede ser Una enfermedad Quizás puede ser Este Perdió el trabajo Temporalmente Este Un conflicto Etcétera Bueno No nos gozamos En sí Por lo que está sucediendo Sino que aprendemos Y escuche bien esto A agradecerle a Dios En esas circunstancias Porque eso significa Que usted está confiando En Dios Y que sin importar Lo que suceda Usted ha entendido Lo siguiente Que Dios Es más grande Que cualquier circunstancia Entonces usted dejará De deprimirse Usted dejará De desesperarse ¿Verdad? Para comenzar A decir Señor Aquí está un problema ¿Verdad? Señor Que para mí Es casi casi imposible Padre Santo Aquí te pongo esta carga Y no quiero perder Mi gratitud Ni mi alabanza En tu nombre Porque sé Señor Que tú me dices Que toda mi carga Te la echa en ti Te la ponga en tus manos Y aquí estás Yo te alabo Y te bendigo Porque tú eres más grande Que todo problema Y Señor Sé que tú me vas a ir Abriendo puertas Me vas a ir dando La sabiduría Me vas a ir encaminando Porque Como dice El Salmo 143 Haga ahí un paréntesis Por favor Salmo 143 10 Este es un versículo Preciosísimo Bueno Desde el 8 Mis hermanos Platicaba yo con una persona Que es que cada mañana Me levanto Con pensamientos De depresión De desánimo Que el problema Espérense Quizás usted tiene Esta lucha en las mañanas Tenga ahí a un lado Su Biblia O escríbale en una hoja Y yo le recomiendo Estos Tres versículos 8, 9 y 10 Para levantarse Aunque no se haya tomado Su café Pero puede levantarse Con energía Aquí va Hazme oír Por la mañana Tu misericordia Le está hablando Al Señor Hazme oír Por la mañana Tu misericordia Porque en ti He confiado Oír Señor Entonces En vez de que yo me enfoque Ay que problema Ay que situación Señor Primero tu misericordia Es grande Me das la vida Señor Y con eso Estoy confiando en ti Dos Versos Seguimos ahí Hazme saber el camino Por donde ande Porque a ti He elevado Mi Alma Tiene que tomar decisiones No sabe que Hazme saber el camino Por donde este día Mi Señor Yo ande Porque me he puesto Ahí en tus manos He elevado a ti Mi alma O sea Usted no tiene que esperarse A ver el horóscopo Para ver que le dice Géminis, cáncer, escorpión Y libran esas tonterías Y eso es ocultismo Eso Tírelo a la basura Si lo practicaba Bueno Verso 9 Líbrame de mis enemigos O Jehová En ti me refugio Ok A veces la cuestión Es de relaciones con otros Y son problemones Bueno Señor Dame gracia Dame fortaleza Y Señor A mis enemigos Los pongo en tus manos En ti me refugio Y el versículo 10 Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Tu buen espíritu Aquí está ¿Verdad? Tu buen espíritu Que es el Espíritu Santo Me guíe Señor En el camino recto A tierra de rectitud Se da cuenta Entonces El creyente comienza a ser un creyente Agradecido Porque sabe que su Señor Es soberano Y Él tiene el control De todas las cosas Y permite situaciones también Adversas en nuestra vida Para su gloria Y para nuestro bien Aunque de momento No lo entendamos Pero Dios traerá Alguna bendición De seguro Pero hay que seguir Confiando en Él ¿Verdad? Y el número 3 La siguiente relación Que cambia Es nuestra relación Con las demás personas Entonces usted tendrá Un espíritu de humildad Y sujeción Efesios 5.21 Seguimos en el contexto De la llenura Del Espíritu Santo Y ve lo que dice El apóstol Pablo aquí Someteos Unos a otros En el temor De Dios Entonces Un creyente Que es lleno Del Espíritu Santo No va a ser Un creyente engreído No va a ser Un creyente orgulloso Ahora mis hermanos No me diga Que usted no lucha Con una de estas cosas Ser engreído Ser altanería Y ser orgulloso ¿Verdad que sí? Todos luchamos Con esto en mayor O en menor grado Pero batallamos Con la altanería El ser engreído Y el orgullo Y la altivez Etcétera Y sabe que eso Es lo que muchas veces Nos genera más problemas Y nos complica Más la vida Cuando quizás En un problema Mire el asunto Podría haberse resuelto así ¿Sabes qué? Me equivoqué Una disculpa ¡Tan, tan! ¡Vámonos! Y ya! Pero nuestro orgullo Y nuestra altivez Ay no ¿Y yo por qué voy Voy a dar mi brazo A torcer? Y entonces Nos ponemos difíciles Y la otra persona Ah no reconoce Bueno pues yo tampoco Me bajo de mi macho ¿No? Y así siguen las cosas Y se agrega Otro problema Y otro problema Y aquello que pudo haberse resuelto Con una actitud Se debe a que tenemos Corazón En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Tienes que ayunar Cuarenta días A ver ¿De dónde sacó eso? Pues si está en la Biblia Hay que ayunar Para ser lleno En el Espíritu Santo Usted tiene que Estar orando Cinco horas al día ¿Y dónde dice eso? O sea nada más Muéstrame por favor Un versículo Que diga Esas situaciones Para ser lleno En el Espíritu Santo Usted tiene que ir Con un de esos Este Es que apóstoles Verá Que él le imponga las manos Y que usted se vaya De espaldas Verá Y se comience A mover como Viborita No ¿Dónde dice eso En la Biblia? Nada de eso Porque la llenura Del Espíritu Santo Hermanos Es En un sentido Lo más sencillo Y a veces Lo más difícil En cierto sentido Y se lo explico Entonces No es cuestión De que alguien Yo te voy a transferir Mi llenura Y ven y te impongo Las manos No, no es eso Eso no dice la Escritura Ahora Cuando hay algunos pasajes En los hechos En donde hay imposición De manos Hay que entender El contexto Bien Y ahorita no tengo Tiempo para entender Este punto Si usted tiene dudas Sobre eso En la semana Podemos platicar Con mucho gusto Yo le explico Con calmita ¿Verdad? El contexto Porque algunos Versículos Aparece la situación Pero Están en el libro De los hechos Que es De transición No es en sí De doctrina ¿Verdad? Bueno Voy al punto Entonces ¿Cómo? Número uno Como al Espíritu Santo Se le puede Entristecer O apagar ¿Verdad? Que son dos cosas Que dice el apóstol Pablo En sus cartas A los A los Efesios Dice No Apagueis Al Espíritu ¿Verdad? Está en Efesios A ver Efesios 4 30 Aquí dice No contristeis Al Espíritu Al Espíritu Santo Se le puede Entristecer Y se le puede Apagar Ahora ¿Qué significa eso? Cuando se le Entristece Versos Efesios 4 30 No contristeis Al Espíritu Santo De Dios O sea No lo entristezcas Él es una persona Cuando entristecemos Al Espíritu Santo De Dios Ahora otra vez Ve el contexto Y el contexto En esos versículos Es Cuando un creyente Hace lo malo Peca Está entristeciendo Al Espíritu Santo Ejemplo Verso 31 Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicencia Cuando cometemos Algunos de esos pecados Lo estamos entristeciendo ¿Está claro? O sea Cuando hacemos algo malo Cuando pecamos Lo entristecemos No se va Se entristece O se sabe Hablando En un En un ejemplo Muy humano Que Que gran diferencia Cuando una persona Anda alegre Cuando una persona Anda triste ¿Con quién le gusta Andar a usted? Con una persona alegre Con una persona Que anda ahí Siempre tristeando Y siempre deprimida Bueno Ahí está el punto Ok Ahora ¿Cuándo se apaga Al Espíritu Santo? Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Y en el contexto De esta carta Vamos a entender Cuando se le puede Apagar ¿Verdad? Y primera Tesalonicenses 5 Dice aquí Entonces Verso 19 Ok Primera Tesalonicenses 5 19 Que No apaguéis Al Espíritu Entonces Hay dos cosas Que se le pueden Como se le pueden Ofender O entristeciéndole Porque estamos Pecando Y haciendo algo Que sabemos Que no es la voluntad De Dios Y dos Lo podemos Apagar Cuando Según el contexto Y en el contexto De esta carta Por ejemplo Nos dice en el versículo 15 Mirad que ninguno Pague a otro Mal por mal Antes de seguir Siempre lo bueno Unos Para con otros Y para con todos O sea Aquí vamos En el texto anterior Era no negativo Cuando yo hago algo Negativo Lo entristezco Ahora aquí es lo positivo Cuando yo dejo De hacer lo bueno Ajá Lo apago Verso 16 Estad siempre gozosos Si usted anda Siempre de genio Pues está apagando El Espíritu Santo Ahora hermanos Ocasionalmente De acuerdo a veces Podemos andar De mal humor Podemos andar Un poco desesperados Ocasionalmente A todos nos pasa O hasta preocupados Es de vez en cuando Pero ese no es El estilo de vida De un cristiano Con lo positivo Orad sin cesar Entonces tengo que orar Verso 18 Dad gracias en todo Porque esa es la voluntad De Dios Verso 20 No menos Las profecías Examinado todo Abstenedos de toda especie Etcétera Etcétera Bueno entonces Cuando un creyente Deja de hacer Lo que sabe Que es lo bueno Está apagando Al Espíritu Santo Dios Le doy esto Como conocimiento Para que sepa Y usted puede decir Bueno porque en mi vida No hay esa plenitud Bueno dos preguntas Hermano Está haciendo algo Que esté entristeciendo Al Espíritu O está dejando de ser Algo bueno Que lo está apagando Si usted por ejemplo No está leyendo La palabra de Dios Es bueno leer la Biblia Pero no lo está haciendo Pues está disminuyendo Ese poder Ahora una aclaración El Espíritu Santo Nunca se irá De su vida Nunca Y nació verdaderamente Nació de nuevo Nunca El Espíritu Santo Le dejará Estará ahí Él debe estar Voy a usar el ejemplo Como una gran llama Dando calor Iluminando Pero cuando por nuestro Pecado O nuestra desobediencia Hacer lo correcto Lo comenzamos a apagar A apagar A apagar Hasta que se parece Al piloto de la estufa Está ahí Si Pero bien apagado ¿Sairá alguna vez? No Nunca Por la gracia de Dios Pero entonces Su vida Dejará de tener El impacto Y la influencia Y el poder Del Espíritu Santo Y usted se convertirá En un creyente carnal Que querrá Amar En la carne Querrá Obedecer a Dios En la carne Querrá Dar testimonio De Cristo Pero en la carne En su propio esfuerzo Pero sin depender Del Espíritu Santo De Dios Que es completamente Diferente Ok Entonces Como mis hermanos Dos puntos Nada más Para ser lleno Del Espíritu Santo Entonces Tengo que confesarle Mi pecado O mis pecados Hay algo Que lo está entristeciendo Hay algo Que lo está pagando O sea Una confesión Señor lo reconozco No le estoy echando Ya la culpa a nadie Es mi desobediencia Padre Santo Perdóname Y una vez más Límpiame Y obviamente Mis hermanos Dice Juan Que si confesamos Sus pecados Él es el justo Para Perdonarnos Y Limpiarnos De toda maldad Entonces La confesión Y número dos Ahora Santo Espíritu Te rindo mi voluntad Aquí está mi corazón Para obedecerte Para confiar en ti O sea Una rendición Cuando usted Cumple esos dos Pasos El Espíritu Santo Vuelve a tomar El control Y por fe Usted ya crea Que él Le ha vuelto a llenar Amén Eso es todo Mis hermanos Preguntas ¿Alguna aclaración? Nada Bueno Vamos a orar Cierre sus ojos Y yo quiero Que oremos Pues al Espíritu Del Señor Mis hermanos Si él nos está Redargullendo De algo que No está bien En nuestra mente En nuestro corazón En nuestro sentir Y por eso Él está siendo apagado Y por eso Él está siendo entristecido Y por eso No vemos su llenura Y su poder Y su guía Pues hermanos ¿Qué esperan? Ya no esté Postergando El ponerse a cuentas Con Dios Y en esta tarde Hoy mismo Usted puede comenzar Una nueva etapa En su caminar Con Cristo En su andar En el Espíritu En su llenura Cierre sus ojos Y unos momentos Cada quien oramos Dos cosas Confesión de pecados Y luego Dígale Señor Yo vuelvo a rendirme A ti Toma mi vida Contrólala Diríjela a ti Eso es todo Mis hermanos Oramos unos momentos Para que cada quien De manera personal Les pueda Una vez más Rendir su vida Al Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Padre Santo Estamos En tu presencia Y queremos Pues a la luz De este pasaje Estos pasajes De tu palabra Pues Señor No queremos Ni podemos Continuar viviendo O pretender Vivir la vida Cristiana En la carne ¿Por qué Porque no se puede Señor Es imposible Y oramos Pidiéndote perdón Si así lo hemos Intentado Si así lo hemos Hecho Pero Señor Estamos comprendiendo Pues que Por eso Tú nos diste Tu Espíritu Para poder Vivir en tu voluntad Dependiendo De tu Espíritu Santo Santo Espíritu Te confesamos Nuestros pecados Aquello que te ha ofendido Que te ha entristecido Con nuestra desobediencia Con nuestras maldades También te pedimos Perdón Por aquello que Te ha apagado Al dejar de hacer Lo bueno Y queremos Pues Iniciar Una nueva etapa En nuestro caminar Contigo Y rendir Una vez más Nuestro pensar Nuestra voluntad Y nuestro sentir Para que tú Tomes Santo Espíritu El control De toda nuestra vida Y seas tú Que nos Transformes De a día Para parecernos Más a Cristo Jesús Te alabamos Y te bendecimos Y te damos Muchísimas gracias Porque escuchas La oración De aquel Que con un corazón Contrito y humillado Te busca Y así lo hacemos Santo Espíritu Y gracias Porque Eres bueno Eres santo Y nos das Esta oportunidad De confiar en ti Y de depender de ti Gracias En el nombre De Cristo Jesús Amén De Cristo Jesús